¿Sabías que Guanajuato es el único estado en todo el país que cuenta con una estrategia exclusivamente para apoyar a mujeres en salud, en economía y en educación? Ven, te cuento cómo. Con la tarjeta Apoyo Mujeres Grandeza, las mujeres guanajuatenses desde los 18 años reciben mil pesos mensuales para que lo usen en lo que necesiten. También las madres y las embarazadas reciben una beca para que puedan seguir estudiando. Y con este pase de salud, todas las mujeres, sin importancia de edad, reciben atención médica especializada y gratuita en todas las etapas de su vida. ¡Ah! Y también las apoyan a emprender nuevos negocios. Por eso decimos que la estrategia Contigo Siempre Mujer es nuestra grandeza y es nuestro legado. Secretaría de Desarrollo Social y Humano Gobierno del Estado